La modernización pronto tomará color en las calles de la ciudad de Punta Arenas. Pagos automatizados y buses eléctricos serán el pan de cada día en esta ciudad para 2024, año en el que se planea comiencen a funcionar una nueva flota de buses con estas características. La licitación para comenzar esta nueva etapa de modernización deberá poder concretarse durante finales de este año e incluiría un periodo de pago mixto entre el famoso efectivo y el pago con tarjeta o celular. Pero, ¿los magallanicos quieren realmente este cambio? No, la verdad es que no. El sistema ya está bastante moderno porque tenemos la red regional. Creo que eso debería solucionar, mejorar, porque no siempre está en línea. Entonces eso yo mejoraría, pero no, no, sofisticar con tarjeta es más gato. Así, pasando la pata al chofeo, yo creo que está muy bien. Estoy de acuerdo con todo lo que es modernización. Tenemos que irlo modernizando. No, no estoy de acuerdo por el motivo que hay personas adultos mayores que están, les dificultaría mucho el traslado y todo eso. Yo por lo menos no estaría de acuerdo a eso por ellos, por las personas adultos mayores. Ellos están muy difíciles, no están modernizados como los jóvenes. Hasta uno mismo a veces le complica un poco con el sitio de los celulares. Entonces, o con una tarjeta, los adultos mayores serían para ellos muy complicados. Las monedas y billetes son parte de la realidad magallánica. No podríamos movilizarnos sin ellas, pero parece ser que los planes de desarrollo urbano tienen en mente dejar de usarlos para agilizar la movilización pública. Aún así, la comunidad sigue queriendo este tipo de métodos tradicionales de pago. La comunidad sigue queriendo este tipo de métodos tradicionales de pago.